Tiene a Justin Salas, vos lo ves en una alineación, no sabes si te va a jugar de lateral derecho o te va a jugar de recuperador. Tienes a Pablo Arboy, no sabes si te va a jugar de lateral derecho o te va a jugar de central. Tienes a Ryan Bolaños, que no sabes si va a ser titular o no va a ser titular. Tienes a Jeffrey Valverde, que no sabes si va a ser lateral izquierdo, lateral derecho, volante derecho o volante izquierdo. Tienes a Luis Javier, que no sabes si va a ser punta o va a ser volante. Y no sabes quién va a ser el punta. Zapriza, de un torneo anterior que ustedes lo recuerdan, Zapriza era casi que memorizada la formación, gran parte de la fase regular. A este es un equipo que no sabes quiénes van a jugar. O sea, yo les pregunto a ustedes quiénes van a jugar el domingo. Y hay situaciones que cuestan determinar en el Zapriza por los cambios tan continuos que tiene el equipo. E incluso las variables posicionales de varios jugadores que son regulares en el equipo, que no sabes dónde los van a colocar. Esto, en un mal momento deportivo, será interpretado, estarían diciendo que Vladimir inventa. Correcto. O que Vladimir... Tiene dudas. ...está probando, o que Vladimir tiene dudas, o que Vladimir improvisa, por ejemplo, colocando a Gerard Boyne por la derecha. O sea, en fin, pero a Zapriza todo le sale, todo le sale, incluso en ausencia de su gran figura, que es Mariano Torres. Inclusive no todo le sale, sino que además los cambios, los jugadores que están en el banquillo responden, y responden de una buena manera. Ahora me acaban de preguntar que si todavía Fairron está buscando a Paradella por el sector de Goicochea. Nunca lo encontró porque no corrió, se frenó. Y que también Diego González se encontró la cadera, ¿verdad? Yo creo que todo le salió al Deportivo Zapriza el día de ayer, y una gran inteligencia por parte de Vladimir Quesada, que ha sido, y yo creo que aquí lo voy a traer también a acotación, el hecho y el trabajo también que acarreó y dejó en el Deportivo Zapriza también Justin Campos. O sea, agarró, mezcló, dio sus puntalitos de estilo, y hoy Vladimir Quesada conoce muy bien, y bueno, muestra lo que vimos ayer del Zapriza, es como conoce el técnico Vladimir Quesada al equipo. Te pregunto muy puntual para dejarte una picando, que yo sé que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. ¿Vladimir es un muy buen administrador de lo que dejó Justin Campos, o Vladimir Quesada metió mano en este Zapriza? Yo te digo, no es O, es Y. Es administrador de lo que trajo a partir de Justin, y lo que le agregó él desde sus aditivos, desde su idea, desde su estilo y lo que a él le agrada. Me parece que esa es la gran virtud que tuvo Vladimir Quesada al frente del Deportivo Zapriza, que no fue eliminar por completo lo anterior en pos de inmiscuir su propia idea, sino que generó una cuestión camaleónica entre lo que venía y lo que él le puso, y a partir de ahí está encontrando un equipo muy sólido. A veces es más vistoso, a veces es menos vistoso, pero creo que nadie puede decir que el Zapriza no es un equipo contundente y sólido. Y cuando hablo de contundencia no es solo en el marco rival, sino en el propio. Recién vos hablabas, Montede, de algunos nombres propios, y yo pienso la palabra polifuncionalidad. La polifuncionalidad lo que te permite es generar un montón de variantes adentro de un equipo, que justamente responde a esto de la versatilidad, y es variantes posicionales para cada jugador, que además abonan al colectivo desde la variabilidad sistémica, y creo que en estos cambios, en esta versatilidad y utilidad que tiene el Zapriza, lo que sí no cambia es el estilo. Y ahí hay una gran diferencia. Vos podés pensar en modelo de juego, podés pensar en plan de juego, podés pensar en sistema de juego, pero el estilo no hay un cambio muy profundo. ¿Y cuál es el estilo de Zapriza? Ser propositivo en todas las canchas, pero también entender que hay momentos del partido donde tiene que ceder esa iniciativa, tiene que cerrarse atrás y también se siente cómodo en esa faceta. Y ese estilo sí es algo que no es camaleónico, es totalmente perdurable, independientemente de los nombres propios, de las ideas, de las circunstancias y de los rivales. Entonces estamos encontrando muchos ítems donde el Zapriza les hace check, check, check. Después, evidentemente, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa y podemos llegar a un montón de lugares comunes y de frases hechas. Pero me parece que hoy, si hacemos una radiografía profunda del conjunto morado, tiene la versatilidad, pero también el estilo bien marcado como dos cuestiones que se amalgaban de forma perfecta. Sí, eso es lo de Zapriza. A mí me llama mucho la atención ayer, porque en la previa la noticia fue Mariano Torres. ¿Alguien habló de Mariano Torres después del partido? Nadie. El fútbol hoy es extremadamente colectivo, colectivo. Ahora bien, no te voy a decir que hay equipos que no resientan la ausencia de futbolistas, pero Zapriza ayer dice no te hago a Mariano Torres. ¿Y Zapriza buscó un jugador igual a Mariano Torres para tratar de sustituirlo en el terreno de juego? No. No, no. Lo que hizo fue fortalecer esa parte que dejó. Zapriza cambió. Claro, Guzmán y por el otro lado también Justín. Zapriza cambió, que yo creo que ahí es donde el equipo ha sabido adaptarse a diferentes situaciones y escenarios de partido en los que Zapriza se ha hecho fuerte. Y claro está, este equipo se ve fuerte porque a este equipo le quitaron al técnico con el que venían trabajando. Y no por un asunto deportivo, ¿verdad? Sí, un técnico que le había dado a este equipo de nuevo ese toque de autoridad, ese toque de equipo histórico, ese toque de equipo ganador, le quitaron al técnico y Zapriza... Ustedes se acuerdan cuando yo les pregunté aquí, creo que el torneo anterior, que qué iba a hacer el Deportivo Zapriza sin Mariano Torres. Qué iba a ser el día en que Mariano Torres ya no pudiera jugar más con el Deportivo Zapriza. Qué iban a hacer. Cómo iban a resolver ese medio campo. Bueno, ayer Mariano Torres es una realidad para el Zapriza que yo creo que definitivamente va a jugar el domingo y que no fue que no se extrañara, pero al menos no se notó. No, lo he logrado subsanar, o sea, desde la postura. Yo ayer, por ejemplo, veía, si está Mariano, tal vez el equipo no se aplica tanto en lo táctico, porque evidentemente es un jugador mucho más libre y que desde la anarquía también provoca muchísimo. Sale Mariano, ¿qué aparece? El orden, la aplicación táctica. Ayer el 4-4-2, cuando tenía que hacerse estrecho y corto para cerrarle los caminos heredianos, lo hacía. Otra manera que encontró de atacar, poner a Sinclair a luchar contra los centrales del herediano y que Barren Madrigal corra libre por todo el frente de ataque, y que el cubano Paradella también se sume en ese desorden ordenado que tenía en la parte ofensiva. Entonces, a partir de esa postura futbolística, subsanó la ausencia de un gran nombre propio, como es Mariano Torres, que mueve los hilos, que juega bien por abajo, por arriba, que lanza, que maneja el escenario en su totalidad, no solo lo que pasa en la cancha, sino también en el entorno. Bueno, ¿cómo lo hizo? Cambiemos el rol, cambiemos la manera, cambiemos el sistema y a partir de ahí subsanarlo. Pero vuelvo y repito, no cambia el estilo, que es ser protagonista. El Zapriza ayer impuso condiciones durante 50, 60 minutos. Después el herediano emparejó, empujó, con más ganas que fútbol, pero también es válido. Y ahí se emparejaron las cuestiones. Pero me parece que el Zapriza no renunció a su estilo de ser el equipo que lleva la voz cantante y la partitura de todos los partidos, aún sin su líder y sin su capitán en lo futbolístico y en el escenario, que eso no es menor en estas instancias. Me parece que es muy aprobado para Zapriza. Sí, Tomás y Sinclair, o sea, que Sinclair yo me acuerdo con Justin Campos no hacía y no metía tantos goles como ahorita. Entonces, por eso es que yo digo que ha sido como un trabajo en el que ha cosechado Justin Campos y ahorita, sembró, perdón, Justin Campos y ahorita está cosechando Vladimir Quesada, inclusive poniéndole y recortando también su estilo de juego y su manera de cómo aprovechar a Sinclair, o sea, porque está volándola, siempre le mete gol a Vladimir. Y, bueno, explotando muchísimo todos los roles de los jugadores. Me gusta muchísimo que hayas puesto la lupa sobre Sinclair porque es un héroe silencioso. A ver, ¿en qué aspecto? Lucha, choca, se pelea. Ayer chocó a Ferran, chocó a Keiner Brown, chocó a Basulto, se peleó con todo, caía al piso, saltaba, disputaba, metía los brazos, metía los codos y después, claro, aparecían Paradell y Warren Madrigal de toda esa disputa y esa lucha jugando libre, veloces, picantes y siendo más vistosos. Sinclair tal vez pasa un poco más desapercibido, pero está buenísimo que lo traigas a colación porque en un partido de fútbol, y más en las condiciones como las que se dieron anoche, en esa cancha, en esta instancia, tener un jugador así sirve y mucho y el resto de los compañeros lo agradecen. Después rubrica gol y me parece que ahí se levanta aún más su presentación. Pero aún sin gol hubiese sido muy destacado porque él lo que le aporta, tal vez no es el lucimiento personal, pero sí es mucha laboresidad para que otros compañeros crezcan. Y eso también va de la mano, y volviendo al inicio del tema, con la versatilidad. Tenés que tener jugadores que sean caciques y otros que sean soldados dispuestos a tener un rol menos relevante, pero sí pro equipo. Y Chamorro que se perfila inclusive para ser el titular de la Selección Nacional en Copa Oro. ¿Verdad? Porque no creo que don Keylor Navas vaya a la Copa Oro. Pero vos sabes que a mí, en esta ocasión, sí me gustaría que si Keylor no está convencido de venir a la Selección, a la Copa Oro, si no está convencido de venir al Final Four, tampoco va a ser escándalos por algo, lo que hemos hablado de forma repetitiva, pero yo creo que es un buen momento para invertir en Chamorro. Y ayer lo hace bien, me parece que lo hace bien. Gracias.